Bueno, seguimos aquí en el paso del Osario de Hemwick. Es la zona que visitaremos después de acabar ya en el distrito de la catedral. Bien, la entrada se encuentra en uno de los extremos de la gran catedral. Conforme salimos, habiendo derrotado ya a la vicaria Amelia, si giramos a la derecha, encontraremos un paso, que es el que estáis viendo ahora, el cual nos llevará al Osario de Hemwick. Bien, esta primera zona es una cueva, no tiene ningún misterio. Avanzamos siempre con cautela, por si acaso nos encontramos algún enemigo. Y, bueno, siempre es importante tener los ojos bien abiertos, porque, como ya sabréis, pues si tenemos demasiados puntos de lucidez, la dificultad del juego se reajusta automáticamente, para mal, por supuesto, y nos podríamos encontrar alguna que otra sorpresita. Bueno, nos adentramos en esta parte introductoria. Se trata de un bosque, no confundir con la otra zona del Bosque Prohibido, que esa ya la veremos más adelante. Es una zona que tendremos que superar para llegar a la lámpara, de la zona ya propiamente dicha del Osario de Hemwick. Y es una zona un tanto liosa, porque está plagada de enemigos y muchas veces no sabremos si dirigirnos hacia un lado o hacia el otro. Por tanto, os mostramos aquí paso a paso lo que tenéis que hacer y por dónde tenéis que ir para superar esta zona con éxito. Bien, aquí tenéis un nuevo tipo de enemigo. Es un sabueso, pero con pinchos. Tiene una especie de collar con pinchos, que por supuesto resulta peligroso en distancias cortas. Bien, aquí estáis viendo que tanto a derecha como a izquierda hay enemigos. Vamos a empezar por aquí. La zona está plagada de tiradores y de sabuesos. Como veis, mucho cuidado con los tiradores del fondo, porque nos pueden dar algún que otro susto. Y en contra de lo que se recomienda siempre, ahora es imprescindible moverse rápido. Bien con volteretas, bien haciendo sprint, pero teniendo siempre mucho cuidado de no agotar la barra verde de resistencia. Bien, recogemos todos los ítems. Encontramos muchas balas de mercurio y bastantes depósitos de cenizas de tuétano que nos serán elementales para el final de esta zona. Y si lo conseguimos conservar, pues también nos será de gran ayuda para los inicios del bosque prohibido. Pero bien, ahora en la zona que nos ocupa, estamos viendo que hay un grupo de tiradores. Contamos cuatro. Los ataques cargados suelen ser la mejor opción y aún así mucho cuidado porque en distancias cortas estáis viendo que son letales. Bien, nos encargamos primero de acabar con ellos. Recogemos todos los ítems con mucho cuidado que no nos den los tiradores del fondo. Y, bien, encontramos ítems tan jugosos como fragmentos de sangre espesa que insistimos siempre no canjearlos en el momento. ¿De acuerdo? Porque si morimos perdemos los ecos de sangre. Ya los canjearemos cuando lleguemos al sueño del cazador. No nos corre ninguna prisa. Bien, examinamos detrás de las lápidas todos los recovecos. Estamos viendo que hay muchísimos ítems por recoger. La mayoría de enemigos, al ser solo tiradores, pues solo dejar a su paso balas de mercurio. Pero bueno, nunca viene mal hacerse con todo esto porque si además lo potenciamos con las cenizas de tuétano, pues el resultado, la verdad, es que es bastante satisfactorio. Este tirador nos ha pillado un poquito desprevenidos. Lo matamos sin mayores complicaciones. Bien, nos aseguramos siempre importantísimo de que la zona esté limpia antes de avanzar y leemos las notas. Bien, esta nota, pues bueno, en este caso entendamos hoguera como sinónimo de lámpara. Las hogueras eran los checkpoints de la saga Suls. Aquí son las lámparas como bien sabéis. Nos deshacemos de los sabuesos de la mejor manera posible y del tirador. Recogemos sus ítems, las ya casi reiterativas balas de mercurio y nos dirigimos a la puerta del fondo que ya nos llevará a la lámpara del paso del osario de Hemwit. Bien, abrimos y por fin digamos que la presentación de esta zona ya queda superada. Bien, no tenemos ítems a nuestro alrededor, perdón, así que nos dirigimos hacia la lámpara. Encendemos, podemos visitar el sueño del cazador si habéis conseguido suficientes ecos y habéis recogido las piedras, pues ahora es el momento de entrar, usar los fragmentos de sangre espesa subir de nivel, coger pertrechos como siempre y regenerarnos aquí. Bien. Vamos a seguir porque como veis la zona está plagada de enemigos nuevos. habéis visto antes unas luces un poco extrañas. Bien, esas luces extrañas, como veis, son unos utensilios que están al rojo vivo y que, bueno, se presuponen que son forjas de espadas y que las mujeres de esta zona usarán para atacarnos sin piedad. Bien, bajamos poco a poco porque si bien no son un enemigo complicado, si vienen en parejas, pues, la cosa se pone bastante peliaguda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de evitar que se amontonen y, eso sí, mucho ojo con la velocidad porque son bastante ágiles. Bien, esa zona que veis ahí enfrente con las escaleras la vamos a tener presente pero para después. Pues, ¿eh? Porque por ahí hay un atajo que en caso de morir pues siempre podemos recurrir a él para ahorrarnos todo este suplicio de nuevo pero de momento vamos con lo que tenemos en pantalla. Matamos a las hechiceras y encontraréis un ojo inyectado en sangre que lo tenéis ahí enfrente para, bueno, pues, posteriores rituales y visitar mazmorras. No tiene otra utilidad. Bueno, lo podéis vender en el sueño del cazador pero, bueno, no molesta en el inventario de momento. Si tenéis espacio, pues, lo guardáis y proseguimos. Bien, esta es la zona que os decía. Esta zona lleva a un atajo. La vamos a explorar. No se puede subir por las escaleras porque están rojas, como estáis viendo. Nos hacemos con los fragmentos de piedra que nos servirá para mejorar nuestras armas y nos vamos hacia un elevador con un mecanismo que, de momento, no puede ser activado. Tenemos que dar toda la vuelta al ser el primer recorrido que hacemos a esta zona así que lo tendremos que activar después. Bien, los pueblerinos, como siempre, no nos ayudan así que podemos escuchar sus palabras pero mucho me temo que no nos va a servir de nada. Bien, elemental, coger el conocimiento del loco para pedir ayuda. Como siempre insistimos, pedir ayuda a otros cazadores para afrontar los combates contra jefes finales. No es ser de cobardes. Es necesario. Facilita las cosas muchísimo. Bien, como veis, el dispositivo no está operativo. Lo que os decía, tenemos que dar toda la vuelta al nivel para acceder al elevador que ahora mismo está arriba, como podéis ver. Aquí hay un hueco. No os tiréis. No hay nada debajo. Solo os esperará la muerte. Así que vamos paso a paso. Bien, esta zona se va a centrar casi exclusivamente en llegar hasta el elevador y crear ese atajo que os simplificará mucho las cosas en caso de regeneraros en la lámpara. Bien, mucho cuidado con la bruja que se os vendrá encima. Importante ser hábil con vuestras armas. Nosotros seguimos usando el alza del cazador porque es bastante versátil y tiene unos índices de fuerza y de daño bastante aceptables. para la situación en la que nos encontramos ahora. Bien, mucho cuidado con el sabueso. Os recomendamos acabar primero con él porque de lo contrario se nos acercará este hechicero con su metal al rojo vivo. Bien, lo matamos primero y después, como siempre, registramos los cadáveres. Bien, os estaréis percatando de que hay muchos ítems de repente en estas zonas cuando lo habitual es que escaseen bastante. Bien, es cierto. Por eso os recomendamos que sigáis paso a paso lo que os estamos mostrando en pantalla porque de verdad que si os veis justos de pertrechos lo pasaréis mal. al igual que lo estamos pasando mal ahora con este nuevo tipo de enemigo que se nos acumula en las novedades se trata de una hechicera que nos lanza cócteles moloto y que suelen estar muy bien escondidas porque nosotros no nos hemos percatado de su presencia sin embargo, nos ha pillado ahí un poco con una mano delante y otra detrás. Bien, sus ataques cuerpo a cuerpo son bastante dañinos por tanto la estrategia a priori buena para acabar con con estos enemigos es usar la distancia para usar nuestra arma de fuego y acabar con ellos. Pues no. Os recomendamos siempre acercaros. ¿Para qué? Para que deje de lanzar cócteles molotov. Si os mantenéis a una distancia media o lejana irá a por vosotros y os alcanzará. Así que acercaos siempre y podréis acabar con ella sin mayores complicaciones siempre ajustándoos a las pautas y a los patrones de movimiento del enemigo. Bien. Hemos pedido ayuda con la campana de invocación porque nos adentramos ya en la segunda mitad del nivel. Bien. De momento no hay ningún peligro a nuestro alrededor así que sí que tenéis que saber que ahora a partir de ahora los enemigos más comunes serán estos hechiceros que os lanzarán cócteles molotov desde una posición bastante disimulada y trolls que con la llegada de la noche se han vuelto mucho más fuertes y rápidos. Bien. Aquí nos hemos precipitado lo hemos hecho mal se nos ha lanzado este gigante y si nos engancha mucho cuidado porque sería una lástima que ahora tuviéramos que abandonar. Bien. Estáis viendo que esquivar con el punto de mira fijado en el enemigo no es una buena idea. El troll es muy ágil os dará hagáis lo que hagáis si lo tenéis fijado eso ha sido un error nuestro nos hemos precipitado es lo que tiene estar al borde de un ataque de nervios porque la verdad es que no queremos repetir toda esta zona. Bien. Mucho cuidado porque arriba a vuestra derecha tenéis otro enemigo que os está lanzando cócteles molotov menos mal que estaba el tronco para protegernos y hemos podido percatarnos de su presencia antes de que nos infligiera perdón ningún daño. Bien. Recogemos el vías de sangre esa verja de enfrente de momento no se puede abrir así que vamos a tener que peinar esta zona que como veis es un desfiladero muy angosto y os adelantamos ya que hay emboscada ¿de acuerdo? Bien. Exploramos antes la zona comprobamos que esta puerta no se puede abrir ¿de acuerdo? Esta zona que tenéis ahí enfrente es la perteneciente a la a la recta final ese camino nos llevará al final boss de esta zona pero vamos primero por el camino que tenemos que que cruzar. Bien. estáis viendo que el paso es muy estrecho y aunque intentéis buscar el cubrir ciertos ángulos para ver si hay enemigos en la zona o algo por el estilo pues no lo podréis hacer como siempre las cámaras os pueden jugar aquí una mala pasada ¿por qué? pues porque en efecto tal y como están diciendo las notas hay un enemigo a vuestra izquierda escondido acabamos con ellas sin mayores complicaciones ¿de acuerdo? hacer siempre caso de las notas leedlas si veis que no aparecen las notas esperad ¿vale? los servidores de Bloodborne tardan un pelín en cargar todo lo que es el funcionamiento online del título entonces siempre es mucho más recomendable peinar una zona nueva con notas con avisos que el 99% de los mensajes son fiables a ir sin ningún tipo de ayuda y arriesgarnos a tener que regenerarnos perder todos los depósitos de sangre y repetir toda esta zona ¿de acuerdo? bien hay un frente que tenéis el elevador que os decíamos antes pero primero vamos a acabar con los cuervos que están aquí muy bien camuflados y que pues como siempre nos dejarán alguna recompensa no demasiado jugosa pero los secos de sangre y cualquier ítem como balas de mercurio o algo similar pues siempre es bienvenido bien acabamos con todos que no se nos echen encima y cogemos bueno pues en este caso guijarros no nos serán muy útiles pero los cogemos bien este mecanismo tampoco funciona este atajo solo se desbloqueará cuando os pongáis sobre el pulsador que hay en el centro del elevador y bajéis entonces ya tendréis desbloqueado este atajo en caso de morir os regeneráis matáis a las brujas del principio del nivel y os venís aquí ahora los mecanismos ya funcionan ya podéis hacer subir o bajar el ascensor a placer y os aseguramos que facilita mucho las cosas es muy eficaz porque el final boss de este nivel que es la bruja de Hemwick pues tiene su aquel tiene su punto de dificultad no por la fuerza del enemigo sino por por temas que ya ya hablaremos en su momento cuando estemos en esa fase pero bueno como siempre muy recomendable desbloquear el atajo bien leemos las notas ya nos están advirtiendo de que hay un enemigo escondido se trata de una mujer con una forja al rojo vivo que en cuanto nos asumemos se echará encima no vayáis a por el troll que estáis viendo en pantalla no os abalancéis no os precipitéis id poco a poco peinad cada recoveco precipitarse no es bueno si hay que jugar lento se juega lento pasito a pasito ¿de acuerdo? bien hemos acabado con ella agradecemos como siempre a otros cazadores estos avisos que son muy muy útiles y si nos metemos aquí veremos que podemos conseguir más genita de tuétano bien aquí enfrente estáis viendo a un troll pero mucho cuidado porque en verdad no es el único enemigo que hay aquí dentro de esta oscura casa hay otro lanzador de cócteles molotov que lo vais a ver enseguida en acción y un tipo de enemigo muy concreto muy específico del modo multijugador si habéis pedido cooperación mediante la campana de invocación os saldrá el aviso de que una mujer atraída por el tañido de vuestra campana ha aparecido en algún lugar y que toca una campana siniestra bien la mujer en sí no es un enemigo tal cual ¿de acuerdo? pero simplemente lo que hará será tocar la campana siniestra para atraer a jugadores de otros mundos jugadores reales y llamarlos para que toquen la campana siniestra y den comienzo al modo multijugador competitivo algo que nos podría llegar a cosas realmente difíciles al colarse otro jugador e intentar pues matarnos e impedir que lleguemos al final del nivel esta mujer que toca la campana siniestra se encuentra en el piso de arriba de esta misma casa así que mucho cuidado así mismo cuidado con el sabueso que vendrá a traición a por vosotros así como la hechicera que habéis visto que ha aparecido de una de las esquinas bien examinamos con sumo cuidado esta zona está muy oscuro así que vamos a usar la antorcha en la primera planta no hay nada más subimos en caso de que nos haya salido el aviso de que la mujer toca la campana siniestra bien pues encontrará en este piso de acuerdo tenéis que dar la vuelta cruzar unas vigas de madera con mucho cuidado que se encuentran detrás de esas escaleras que bajan aquí estamos se cruza y en el balcón que tenéis enfrente que está pues realmente oscuro se encontrará la mujer de acuerdo la matáis la campana siniestra deja de sonar y nadie que esté jugando online al juego se podrá colar en vuestra partida para intentar mataros y haceros la puñeta bien la verdad es que hay que ser un poco un poco bien nos vamos a ahorrar la palabra pero si se cuela algún jugador con ganas de haceros la puñeta os puede os puede pasear bastante bien cogemos el ojo inyectado en sangre y pasamos a los tejados mucho cuidado con caer por aquí porque nuestro camino sigue sigue por el tejado contiguo estamos en busca de algún ítem algún enemigo que esté intentando esperarnos y pillarnos un poco desprevenidos pero bueno no es el caso también decidirlos como siempre lo lo decimos ahora que no hay ritmo en el gameplay los enemigos y los ítems así como su ubicación y su fuerza dependen de varios factores la lucidez los puntos de lucidez sabréis que hacen cambiar la dificultad del juego cambian la ubicación de algunos enemigos así que si veis en vuestra partida algo diferente a nuestro gameplay probablemente se deba a cosas que por supuesto escapan a nuestro control bien mucho cuidado con la hechicera que aguardaba detrás de una de esas casas la matamos intentamos llevarla al tejado a este tejado que estamos porque aquí como veis la zona es muy estrecha y al tratar de esquivar el golpe pues podemos caer por el acantilado ya que la zona y el juego de por si son difíciles pues vamos a intentar sacar partido de los escenarios y llevar a los enemigos al terreno al que queremos bien volvemos a una zona un poco más ancha nos encontramos de nuevo con trolls con hechiceros incluso algún enemigo que aparecerá para lanzar los cócteles molotov de acuerdo el combate a larga distancia aquí es bastante recomendable se puede se puede usar la ceniza de tuétano para potenciar los disparos de las pistolas ves aquí aquí estáis viendo que de un disparo al troll pues casi le ha quitado media barra de vida eso sí tenéis que tener presente que para que sea aplicable la ceniza de tuétano tenéis que llevar equipada la pistola si no no podréis no podréis usarla y después es aplicable a un solo disparo es decir usáis la ceniza la pistola tendrá que brillar como estáis viendo ahora será aplicable entonces el disparo reforzado lo podréis usar pero el siguiente disparo que hagáis ya no estará con las cenizas de tuétano con lo cual infligirá la cantidad de daño estándar del arma ¿de acuerdo? bien ojo con las hechiceras mal sitio para pelear nos podríamos haber caído y lo habríamos lamentado durante bastante bastante tiempo y bien pues cogemos los fragmentos de sangre siempre bienvenidos para subir de nivel la verdad es que lo necesitaremos después de completar esta zona debéis saber que el paso de los arios de Hemwick ya es una zona un poco límite que nos exige ya ir subiendo de nivel tenemos que tomarnos más en serio el subir de nivel mejorar nuestros atributos nuestras armas y la exploración estará al orden del día más si cabe si avanzamos por las zonas y no recogemos las recompensas lo pasaremos peor de lo que ya se pasa de normal en en este juego bien vamos a ir primero a por el lanzador de cócteles lo matamos evitamos el cóctel y acabamos por fin por fin con ella bien en esta caseta que tenéis en frente os espera otra emboscada en la esquina derecha hay un enemigo oculto que bueno si os han aparecido las notas y las consultáis pues ya os avisarán otros jugadores bien emboscada espera más adelante no mucho más adelante el enemigo si aprovecháis un poco el ángulo de la cámara pues veis que hay un arma ahí un poco en movimiento un poco flotando que pues el efecto se refiere al arma de esta hechicera acabamos con ella y nos dirigimos ya estamos en el tramo final del nivel luz siempre bienvenida bien aquí habrá unas escaleras las tenemos que bajar sin mayores problemas aquí abajo no hay enemigos de acuerdo aunque si conviene esperar aquí porque los enemigos de esta zona son bastante bastante puñeteros hay dos o tres ogros esperándoos llevan armas bastante mortíferas sus atributos han mejorado y aparte os encontraréis con sapuesos y con hechiceras que llevan porjas al rojo vivo bien nosotros hemos esperado a esta zona no la hemos querido hacer por nuestra cuenta porque esta zona en modo solitario digamos pues no no es nada recomendable ya esta zona es la única que falta antes del enfrentamiento final contra contra el final boss entonces lo más recomendable es esperar aquí esperamos que venga algún algún cazador que nos ayude y no nos precipitemos de acuerdo los enemigos son fuertes si morimos ahora tenemos que repetir otra vez toda la zona a pesar de haber abierto varios atajos no compensa así que esperamos aquí esperamos a que a que haya algún algún cazador dispuesto a ayudarnos para poder derrotar a los enemigos bien mientras podéis podéis quedaros con los patrones de movimiento de los enemigos podéis reconocer un poco el terreno es un terreno amplio el camino contra el final boss es el camino que tenéis delante a vuestra derecha veréis unos abuesos que llevan a un acantilado y que eh os llevan a un cadáver que está en los límites del terreno está sobre unas vigas que os podrán hacer caer muy fácil pero aquí como recompensa pues podréis coger una runa y a la izquierda tenéis el atajo a la zona inicial de las hechiceras que era la verja que antes os hemos enseñado y que no se podía abrir ¿de acuerdo? bien estáis viendo que se nos están echando los enemigos encima hay dos abuesos hay dos trolls si veis que tenéis la salud un poco ya bajo mínimos volvéis otra vez a la casa cruzáis el arco por aquí los enemigos no caben al menos los trolls y os curáis bien recogéis todos estos ítems mucho cuidado con estos grandullones y bien ahora podéis elegir que camino tomar ¿de acuerdo? bien como ya sabréis si os habéis regenerado porque habéis muerto porque habéis decidido volver a hacer un descazador cualquier cosa si cruzáis por aquí todos los enemigos volverán a estar de nuevo pero realmente es una zona que podéis podéis visitar para conseguir más ecos de sangre algún ítem que se os haya pasado por alto en realidad no 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 es necesario ni ni siquiera recomendable volver ahí ¿de acuerdo? porque pues ahora estamos en el camino que lleva el final boss y ya tiene suficientes peligros ahí enfrente tenéis un troll otro ass y al fondo si lo veis disimulado tenéis un cofre su recompensa dependerá de un poco de los puntos de lucidez que tengáis la salud ¿de acuerdo? si tenéis poca salud y pocos viales pues la recompensa serán unos viales de sangre si no pues lo más probable es que sea una runa bien conservamos a nuestro cazador y nos disponemos ya por fin a disputar el colofón de este nivel que es la bruja de Hemwink bien lo primero de todo la bruja de Hemwink es un enemigo invisible no es el enemigo que tenéis ahí lo podríamos definir un poco coloquialmente como patilargo no esta no es la bruja de Hemwink este es un señuelo que la bruja manda a por vosotros la bruja de Hemwink es esta esta mujer vieja y un poco con joroba que si os acordáis en nuestra primera visita a Yaghargul el ser que nos cogía desprevenidos y nos degollaba pues es la bruja de Hemwink que por supuesto pues no teníamos lo necesario para enfrentarnos a ella bien estrategia recomendable mientras un cazador se encarga de recorrer toda la estancia en busca de la bruja que la bruja es invisible hasta que os acercáis una vez que os aproximéis a ella la podréis ver y que el otro cazador se encargue de los señuelos porque la bruja irá convocando a enemigos con oces que conforme vaya avanzando el combate se irán acumulando y serán cada vez más peligrosos así que uno que se encargue de buscar a la bruja invisible y de atacarla y el otro que se encargue de matar a los señuelos bien los ataques principales de la bruja son dos primero el que ya conocéis os coge del cuello y os degoña es un ataque mortal si os pilla un poco con la salud no al 100% un poco al 50% os matará sí o sí el otro el otro ataque es una explosión de magia que genera una onda expansiva muy dañina lo hará por supuesto cuando os acerquéis a ella bien os tenéis que encargar ahora pues seguir la mecánica repetir una y otra vez que uno se encargue de los señuelos cada vez irán apareciendo más y que el otro vaya a por la bruja ¿de acuerdo? bien la bruja utiliza dos tipos de invocaciones el primer tipo es el que el que hace con esa especie de aura roja si cerca de la posición de la bruja veis que hay como estáis viendo ahora una nebulosa de color rojo es que está invocando a más señuelos si veis que la nebulosa es de color azul o blanco es un ataque mágico ese ataque mágico vamos a decir son una especie de cohetes una especie de ataque tele dirigido hacia vosotros que os paralizará os dejará petrificados y a merced de los señuelos que insistimos uno igual nos puede hacer mucho daño más de dos son muy muy peligrosos al andar no son especialmente rápidos pero si se ponen a correr lo harán todo el rato detrás de vosotros y entonces sí que tendréis que empezar a a rodar a esquivar sus ataques de acuerdo así que bien acabáis de ver que su arma expansiva nos ha quitado media barra de vida por tanto siempre viales a mano y aprovechar cada momento que podáis para atacar a la bruja como como suele ocurrir con estos enemigos pues son muy muy vulnerables al juego entonces si tenéis cualquier cualquier arma así con fuego papel ígneo que podéis usar para combinar con vuestra arma principal cócteles molotov serán siempre bienvenidos eso sí no lo uséis mientras esté invocando porque entonces no le haréis daño bien hemos acabado con la bruja pero el combate no ha terminado ¿qué ocurre ahora? la verdadera bruja que ahora está muerta o prácticamente invoca a otra bruja bien entonces ¿qué tenemos que hacer? muy sencillo tenemos que matar a la nueva bruja que ha aparecido y más nos vale hacerlo rápido porque la función de esta segunda bruja es regenerar a la verdadera entonces es muy probable que veamos que con el paso del tiempo la vara de vida de la bruja de Hemwick verdadera digamos que es la de la barra de abajo la barra que ahora mismo está vacía pues esa barra se vaya rellenando como acaba de pasar no se rellena poco a poco estáis viendo que pues se rellena en tramos de un 15% entonces hay que tener bastante bastante cuidado la estrategia a seguir es la misma que uno se encarga de los señuelos mientras el otro va a por las brujas ¿de acuerdo? inconveniente que ahora tenéis tres tipos de enemigos a los que enfrentaros tenéis que encargaros de la bruja que se encarga de regenerar a la verdadera a la vez que os aseguráis de que la verdadera bruja no recupera salud en realidad esto sobre el papel pues no 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 cambia mucho las cosas porque no puedes distinguir visualmente si una bruja es la verdadera o es la que la que está casi a punto de morir entonces bruja que veáis pues bruja que atacáis y veréis como merma su salud bien como siempre ataques cargados lo estáis viendo que estamos siempre usando el mismo ataque es el mejor ataque cargado que como veis pues casi le ha quitado 500 puntos de vida entonces vamos a hacerlo así nos ha dado esa esa onda expansiva y nos ha paralizado ahora bueno menos mal que no tenemos a ser uno los cerca porque si no nos habría perjudicado bastante hemos tenido ahí también un poco de suerte bien estáis viendo que la bruja está recuperando constantemente salud no os preocupéis atacad atacad que al final cuando la segunda bruja muera solo os tendréis que encargar de la primera la segunda bruja no recupera salud pese a que bueno los niveles de dificultad un poco más altos si que hay una especie de retroalimentación una simbiosis entre ambas pero es es más complicado ahora como estáis viendo si que tenemos a la verdadera bruja regenerada que bueno solo queda acabar con ella y ya está por fin hemos acabado con la tos presa asesinada puede ser un combate un poco largo si que es cierto pero si seguís la estrategia que os hemos explicado lo conseguiréis si o si de acuerdo es un poco